hola chicos soy desastre nivel me voy a poner a grabar y me he dado cuenta de que la cámara no tiene batería así que estoy grabando con el móvil y ya está me vais a ver muy rara con los labios pintos pero me lo he comprado nuevo y me apetecía pintarme los labios estoy horrible pero bueno es igual vamos al tema últimamente sólo he hablado de ot porque como era de una semana para otra no me daba tiempo a hacer más vídeos en medio pero me he propuesto cómo hacer un poco de todo tendréis vídeo de la gala 3d pero estoy muy contenta he aprobado el carnet de conducir dentro de unas semanas tendréis el vídeo quiero que me den la l y el carnet provisional antes de haceros el vídeo así que próximamente en los mejores cines tendréis el vídeo básicamente este tag lo ha hecho absolutamente todo el mundo yo hice un vídeo de series que no os recomiendo ver porque es el primer vídeo que tengo en el canal y hablaba como de las series de mi infancia así que he dicho porque no les hago un tag ahora que he visto muchas más series que hace 6 años y en eso estoy primero primero pregunta serie favorita mis dos series favoritas de toda la vida del señor bueno toda vida no pero desde que las descubrí fueron mis favoritas son friends obviously y black mirror predecible puede me da rabia no es una seriaza todo el mundo la debería ver y también hay una serie favorita que no debo opiar porque ha sido muy importante mi vida que es crónicas vampíricas así que también entraría serían estas tres serie que te avergüence haber visto a ver no me avergüenza pero pienso tampoco son seriazas son rebelde rebelde wey y patito feo no no fueron tres series que me da un poco de vergüencita admitir que he visto sí personajes favoritos vale tengo dos y son justamente de friends y de crónicas vampíricas o sea son mis personajes favoritísimos favoritísimos y son de demon de crónicas vampíricas lo amo o sea me encanta el personaje y chandler bing de de friends o sea me he podido reír más con este hombre no no sea yo ojalá que fuera mi vecino y poder hablar con él porque me parece me parecía que era un personaje súper gracioso sería que no sabía que me engancharía cuando lo empecé a ver merly o sea la tenéis que ver si sois de catalán bueno si entendéis el catalán os la veis en versión original y si no también con subtítulos porque de verdad que aparte de que el catalán es precioso esa serie en concreto yo creo que verla en catalán gana así que os recomiendo mucho merly para las que no lo hayáis visto personaje que odias no sólo odiar a los personajes los villanos me suelen hasta gustar pero hay un personaje que se me atravesó en la serie de sex education el mister growth el director o sea no puedo con ese hombre lo odio una él no pobre al personaje de verdad es que no puedo me supera o sea no no puedo con él es superior a mí a mis fuerzas lo que serie de televisión protagonizarías obviously sería serena en serena van der butsen en gossip girl sería sara de los hombres de faco también me hubiera gustado también podría haber sido mónica de friends o la profesora en la casa de papel hubiese gustado ser como como esos esos papeles serie de tu infancia vale aquí me he hecho la lista vale porque es que os lo voy a leer por ejemplo hannah montana un patito feo rebelde la banda del patio las winds las wits que pone aquí sakura doraemon sin chan los serrano a ida es que hay muchísimas series que he visto durante mi infancia y pre adolescencia es inacabable pero todos los dibujitos que echaban en la tv3 yo me los tragaba crash de las series de televisión a ver a mí lo de tener crashes que es que la gente que te parece guapa me parece un poco absurdo pero bueno si es quien me parece guapo de las series de televisión sería hecho lista también por ejemplo daemon de crónicas vampíricas chak bass de gossip girl chandler de friends lucas de los hombres de paco y calep de pequeñas mentirosas que chicos guapos hay en todas las series pero no sé son los que más me llamaron la atención en estas series pero bueno mejor banda sonora big little liars no sea 100% y me gustaba mucho la música que ponían en crónicas vampíricas o sea eran canciones pop bastante normales pero no sé me flipaba en los momentos así dramáticos las canciones que ponían estaban súper chulas y seguramente hay bandas sonoras brutales en series y me está pensando y pones crónicas vampíricas pues pues sí serie que has abandonado abandonado muchas pero juego de tronos y la quinta temporada lo dejé porque ya dije madre mía esto parece la matanza de texas estoy harta de siempre ver lo mismo y la dejé breaking bad vi unos cuantos capítulos y la dejé lo sé me vais a matar sé que es una seriaza pero es que algún día tengo que retomar porque lo tengo que hacer pero no me ha enganchado y no sé peor final tengo tres series con peor final los serrano pequeñas mentirosas y lost para son los tres peores finales de la historia de la televisión de verdad lo peor imprescindible que hay que ver antes de morir black mirror es que black mirror te hace reflexionar sobre la más rigurosa actualidad es que la tienes que ver para darte cuenta del mundo en el que vivimos y lo encerrados que estamos en redes sociales que sí que se habla mucho 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 diálogo con estas las redes sociales de hay que malas son pero no somos conscientes hasta dónde pueden llevarnos o hasta dónde van a llevarnos de hecho así que imprescindible black mirror villano favorito tengo bastantes villanos favoritos pero sin duda sin duda alguna megan de the walking dead sea el mejor villano o sea me ha hecho enfadarme con él pero a la vez me cae bien pero sabéis este típico villano que se gana tu corazón pues ni ganó el mío y yo lo amo en the walking de las primeras apariciones de la serie son de los mejores capítulos que tiene walking de serie que le gusta a todo el mundo y a ti no lo siento en el alma por lo que voy a decir pero juego de tronos y stranger things de verdad es que no puedo no puedo mejor final pues vis a vis por ejemplo diría gossip girl la primera temporada de you la segunda no o sea yo yo la había acabado en la primera temporada y cada final de black mirror de cada capítulo porque son independientes me parecen los mejores finales porque es que es todo redondo todo cierra todo encaja y te quedas como con la sensación de acababa algo bueno sabes mejor piloto esto me lo he pensado mucho y tras una rigurosa un riguroso viaje hacia mi memoria pasada de los primeros capítulos de las series tengo que decir que los capítulos mejor hechos y que enganchan y que te animan a seguir viendo la serie para mí fueron lost y the walking dead o sea los dos los dos pilotos esos para mí son los mejores porque es como pues ahora voy a ver la serie has visto alguna serie más de una vez si friends conseguir alguna más habrá que habré visto pero bueno esas dos las que más series pendiente pues tengo bastantes breaking bad prisión break prisión break eso me lo estoy inventando creo que si no de morning show the hundred que más y aquí tengo más apuntadas oa this is us girls anatomía de grey todas esas las quiero ver algún en algún punto de mi vida pero es que yo tengo un problema que es que cuando empiezo a ver una serie si me encanta me encanta me empieza a ser muy fan necesito todo el merchandising de las series y necesito tenerlo todo y no tengo una mansión tengo una habitación pequeña en una casa que no es mía que es de mis padres así que tengo que ir con cuidado con estas cosas parejas favoritas a bonita le habéis preguntado que si pe a a todo el mundo en todas las series vosotros lo habéis querido chucky blair de gozette que he visto una camiseta en pull and bear de ellos dos de su cara que necesito de imón y elena por supuesto de crónicas vampíricas stefan estorbas estorbas supera elena por favor superala mi amiga judith me va a matar por lo que acabo de decir sarah y lucas de los hombres de paco mia y miguel de rebelde hannah y calep de pequeñas mentirosas paul y bruno de merlín pues he hecho una pregunta es súper guay y es frases con las que hayas estado obsesionada de las series vale os voy a leer algunas unas cuantas oh my god otra es la de joey no comparte comida otra es la de joey no comparte ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y hasta aquí el tag. Espero que os haya gustado. Si os esperabais, series de la élite, no. Y que yo haya estudiado letras o que me guste leer libros no significa que tenga que ver series de culto o películas de culto solo, ¿vale? Así que es que una amiga mía, que también es filóloga, subió este tag y hay personas que, bueno, que le dijeron básicamente que les decepcionaba que una persona que tenía estudios vea estas series. Y yo pienso, en fin, mejor ni comentar. Espero que os haya gustado. Voy a estar mucho más por aquí porque ya por fin he acabado el TFM y estoy modo zen. Así que nada, chicos. Me encanta haber vuelto. Soy un desastre. El próximo día grabaré con cámara, de verdad. Ya no será más con el móvil. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!